Son más de 18 mil núcleos que serán beneficiados en el municipio de Cumanayagua. Con una estrategia para llegar a todos los asentamientos del turquino, el producto será distribuido mientras exista personal en los establecimientos. Hemos dado la indicación para inmediatamente cuando llegue el producto al lugar, comenzar su distribución por núcleo a todos los asentamientos. A medida que van llegando los recursos a la bodega, se le está pidiendo el esfuerzo, como siempre, a los bodegueros nuestros para que puedan vender la mayor cantidad posible, que la población sea capaz de ir a buscar para darle la salida correspondiente y no tener el producto estancado para varios días. Procedente de Rusia, México y Nicaragua, a Cuba llegaron 88 toneladas de ayuda humanitaria. La distribución por territorio será diversa, beneficiando a todos los núcleos. En Cumanayagua recibirán la asistencia cerca de 20.000 familias distribuidas en alrededor de 70 asentamientos. En este momento el turquino ya está recibiendo el aceite completo, juntamente con dos pomos de refresco y una zona con pomos de refresco. Ya la zona de Cumanayagua con zona de Crespo, ya está la zona de Crespo con su aceite que ya va a darle salida. Y Cumanayagua hoy recibe el aceite completo de toda la zona del pueblo. Guillermo Martínez López, Notisur.